hola a todos hoy les traigo un vídeo diferente a los que he publicado últimamente les quiero mostrar esta guitarra es una yamaha c40 es una guitarra acústica normal pero la voy a convertir en una guitarra electro acústica le voy a colocar un micrófono micrófono fisman entonces quédense hasta el final del vídeo para que vean todo el proceso y Música 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 Bueno mi gente ya quedo la guitarra con el micrófono instalado, miren ahí como se puede ver. Entonces les voy a hacer una prueba de sonido con la guitarra directamente a una línea, a la interfaz, entonces escuchen el sonido. Música 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 Música